Sí, Alejandro Escamilla, que bueno, me dijo, renovar o morir. Y bueno, me estoy atreviendo a cosas nuevas, entonces espero que les guste. Muchas gracias a Alejandro por su maquillaje y por el peinado, que me encantó. Me siento un poco diferente, pero me encantó mucho. Y precisamente, bueno, pues mire, ahí con la imagen, déjenme la imagen de Ivoncita aquí para que vean el cambio que le hicieron a Ivoncita, porque estamos platicando con ella ahorita fuera del aire que se atrevió a usar un look distinto. A mí me gusta mucho porque se le ve muy padre el hecho de que tenga su rostro descubierto. Hiciste muy buen trabajo, Alejandro Escamilla, te felicitamos. Y ahí está la información que le estábamos ofreciendo hace unos minutos. Si usted quiere servicio de Alejandro Escamilla, ahí está en Avenida Plutarco, Ligas Calles, número 376, teléfono 415-9583 y celular 183-5355. Para que confíen en él. Así es, gracias, gracias a Alex. Me la dejaste muy guapa, Alejandro, ¿eh? Ay, guapísima. Ahora me la voy a llevar al cine. Venga, sí. ¿Hoy me toca el cine? Sí, vamos.